Como Presidenta de la Junta de Vecinos y Representación del Comité Aguilar de Nueva Villa, les damos las más sinceras bienvenidas. Nos hemos reunido aquí para celebrar el sueño de 48 familias. Sueño que empezó el 5 de agosto del 2002. Una lucha incansable. Aunque sabíamos que no teníamos terreno, pero la fe en Dios siempre la tuvimos. Ceremi, 48 familias de la localidad de La Rayán beneficiadas con su certificado. Lo esperaron por mucho tiempo y van a cumplir el sueño de la casa propia. Así es, pues la verdad que súper contento estar hoy día acá en esta localidad rural de La Rayán. Gente súper cálida, maravillosa, esforzada, que nunca perdieron la esperanza. Son casi 15 años que estaban esperando poder contar con sus subsidios. Y nosotros nos ponen súper contentos como gobierno, el Presidente Sebastián Piñera, haber tenido nosotros la oportunidad de entregarles sus subsidios. Y es una tremenda noticia. Son subsidios rurales para familias de un lugar hermoso como este y que los vamos a construir con la mejor dedicación y el cariño. El compromiso es que estas viviendas las podamos calificar, ese proyecto inicial ahora este año, y en nuestro gobierno entregarles esas viviendas. Decirles también a los otros vecinos, hay 60 vecinos más que están esperando por una casa propia, bueno, pongámonos a trabajar. A mí me parece muy bien, yo estuve mucho tiempo, fui una de las primeras que estuve en el subsidio esperando para esto y yo estoy contentísima. Tengo tres hijos, una estudiando periodismo, así que muy feliz, muy contenta. ¿Cómo han sido los años, la espera? Cuéntenos acerca de ella. La espera ha sido muy sacrificada, hemos tenido altos y bajos, como dijo la Presidenta, tratando de que no saliera el terreno y ya cuando nos salió el terreno, feliz. Para nosotros el terreno era como lo más esencial. ¿Qué le parece haber recibido este subsidio? Feliz, ¿cómo le explico? Demasiado feliz. Estoy contenta por la gente, por mi familia, que voy a tener mi hogar, por todos los socios del comité también, que también necesitaba, estamos así en el aire, algunos que no tienen a dónde vivir también. Así, feliz por eso. Cuéntenos acerca de esta lucha, que me imagino que fueron de años para cumplir otra leyenda. Sí, como dijo la señora Yanet, pues empezamos el 2002, lo acostó, quedamos estampados un tiempo y retomamos. Pero esta veníamos con fuerza, con la ayuda de don Rafael también, los apoyó harto. Es verdad, es una tremenda alegría poderle entregar a los vecinos su sueño. Es verdad, a uno le entregamos las llaves de la casa, pero le entregamos un subsidio que vale por una casa. Aquí este comité de 17 años de lucha, cuando nosotros lo tomamos hace algunos años atrás, la primera lucha era poder comprar un terreno y logramos, presentamos la plataforma de la subsidiaria de desarrollo regional y administrativo, logramos conseguir el financiamiento y se compró el terreno. Y posteriormente era la lucha para obtener los subsidios. Esto el Ministerio de la Vivienda hoy día lo ha entregado. Estamos muy agradecidos, lo decía el Ministro Monqueber, en el momento que salieron estos aprobados del decreto, que fue hace unos seis meses atrás por lo menos, en ese momento nos hizo un llamado, nos informó que tanto este comité, como el comité, en este comité del de la Rayán, como el comité de Villaseca habían salido favorecidos. Y ya ese momento fue total, fue único, nos emocionamos mucho, le avisamos a su dirigente. Y bueno, pasaron seis meses y hoy día estamos entregando el subsidio. Sabemos que esto influye positivamente en sus vidas. Y esto demuestra una vez más, cuando el Ministerio de la Vivienda, también la subsidiaria de desarrollo regional, el municipio, los vecinos, estamos unidos, se pueden lograr estos sueños de nuestros vecinos que se hacen realidad. Muy agradecida de las personas, del alcalde, porque él estuvo con nosotros desde el principio, de todas las autoridades que le han tocado estar con nosotros durante lo largo de todo el camino. Bueno, muy agradecida de ello. Bueno, espero que ya con esto sea para la próxima familia de 60, porque también tengo a mis hijas ahí postulando que también ellas puedan tener su casa propia como su madre. Que yo asumo también, y es que tenemos que apoyar al grupo que falta, y para eso hay que comprar un terreno y vamos a pedirle apoyo a los organismos públicos, particularmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para poder tener esos 200 millones que faltan para comprar el terreno, y así completar las otras 60 familias que faltan para tener su casa propia acá en el sector de La Raya. Como alcalde, esa es mi función, es trabajar por los demás, es luchar por los demás, es tratar junto con los demás de lograr sus sueños. Y la verdad es que cuando uno logra hacer bien su trabajo y tiene un equipo detrás tuyo que se esfuerza día a día por lograr los objetivos, claramente que es mi responsabilidad. ¡Ah, mira, mira!